Un nuevo hito que hemos llegado a culminar en los tiempos que nos habíamos trazado, ingeniero. Y mire que yo soy bastante duro en los tiempos. ¿Sabe lo que hice hoy de mañana? Pasé por acá, aunque usted no lo crea. Porque iba para Miguez y le digo a Alejandro, vamos a pasar a ver cómo viene. Y estaban trabajando a mil, colocando los guardarrey, dígame si no es verdad, al final, con la pintura, con todos los detalles, ¿para qué? Para lograr esto que no es más que cumplir con las necesidades del tránsito, con la necesidad de la seguridad del tránsito en este lugar que se ha llevado muchas vidas. Bien se dijo que es un lugar crítico, así estaba determinado por la gente de UNASER como punto rojo y ha tenido altibajos y en estos momentos de obra, obviamente tuvo algún repunte que ahora esperemos que disminuya como consecuencia de esta obra. En el Uruguay desde hace 30 años tenemos 8.800 kilómetros. En este periodo de gobierno le vamos a agregar 642 kilómetros nuevos de ruta. ¿Para qué? Para alivianar la ruta, porque el parque de automotor se ha multiplicado y ha crecido año a año y también, sin duda, la producción nacional se ha cuadriplicado y todo eso lleva a que tengamos más carga sobre la ruta, que eso es muy bueno porque es un país en desarrollo, un país en crecimiento, un país que tiene prosperidad hacia el futuro y que todos somos parte y tenemos la obligación de hacerlo mejor. De nuestra parte, desde el Ministerio vamos a hacer el mayor esfuerzo, siempre asociados en lo que refiere a la tarea de calidad, de necesidad, dando prioridades y utilizando todo el esfuerzo que sea posible para que las cosas sucedan y que todos juntos, como uruguayos, sintamos orgullo de vivir en este país y pensar de que se puede vivir mejor cuando hacemos las cosas que hay que hacer y hacerlas bien. Gracias por estar y adelante todos y vamos a quedar hoy habilitados, señor Intendente, así que va a tener ese alivio. Muchas gracias.